Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Saludos de este su programa Folklore Internacional que hoy les trae un programa educativo acerca del folklore americano. El primer video que veremos será de Blue Ridge Mountain Dancers bailando un folk dance de los años 30. ¡Gracias! Dos, tres, dos, tres, cuatro Cuatro, un ohio massacriera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!